¿Aló? ¿Con la señora Malena Ugarte? Sí, ella habla. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Janine Vargas, la novia de Pichón. Ah, ¿qué tal? Pichón me ha hablado muchísimo de usted. ¿En serio? Pichón es un hombre increíble. Los dos estamos muy enamorados. Ah, qué bueno. Me alegro mucho por ustedes. Bueno, no la molesto más. Espero conocerla pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué fue eso? ¿Aló? ¿Con la señora Ana Salas? Sí, ella habla, de parte. De Janine Vargas, la novia de Pichón. Ah. Pichón me ha hablado muchísimo de usted. ¡Qué bien! Pichón es un hombre increíble. Los dos estamos muy enamorados. Me alegro mucho por ustedes. Bueno, no la molesto más. Espero conocerla pronto. Hasta luego. No, no, no. Janine, no. No, no. ¿Cortó? ¿Aló? Hola. ¿Con Coco, por favor? Sí, él habla. Hola, soy Janine Vargas, la novia de Pichón. Ah, Janine. Qué gusto. ¿Cómo estás? Pichón me ha hablado mucho de vos. Me imagino. Somos amigos de toda la vida. Pichón es un hombre increíble. Los dos estamos muy enamorados. Qué bueno, qué bien por ustedes. Los felicito. Bueno, no te molesto más. Espero conocerte pronto. Hasta luego. Sí, a mí también me encantaría. Ya habrá oportunidad de... ¿Aló? ¿Aló? ¿Y eso? Voy a llamar para la rama. ¿A que no sabes quién me acaba de llamar? Ni idea. La supuesta novia de Pichón. ¿Qué cosa? Digo supuesta, porque yo no le creo nada, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿y qué te dijo? Ay, que le va muy bien, que se quieren mucho. Bueno, ya me va a marcar territorio, entonces. O aprobar su existencia. Hola, soy la novia. Aquí estoy. Existo. No soy la mentira que todos ustedes creen. Malena Hogar, te creo que has dado en el clavo. Yo siempre bello en el clavo. Entonces, esa talla ni... No existe. Pobre Pichón, debe estar tan desesperado que no sabe qué inventar para llamar nuestra atención. Solo una mente maquiavélica como la tuya pudo haber llegado a esa conclusión. Ay, el mundo. Voy a tomar eso como cumplido. Mi amor, ¿qué tanto tenía que llamarte esa mujer a ti? Estoy desconcertado. ¿Tú crees que Pichón haya inventado todo esto para llamar la atención? Eso sí me parece más razonable. Bueno, alguien le tiene que agarrar a mi número, ¿no? Pichón, le ha dicho. Llama a mis amigos para que vean que existes. Obvio. Eso es muy infantil. Pichón, ¿cuánto tiempo piensa mantener esta farsa? Buena pregunta, Coquito. Buena pregunta. ¿A que no sabes quién me llamó ayer? La susodicha, Janine Vargas. ¿Cómo? Porque también llamó a Malena. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? ¿Pero qué pretende esa mujercita? Ay, no sé, marcar territorio o decirle al mundo entero que no es una ficción inventada por Pichón. Las dos opciones son válidas. Tú lo has dicho. Bueno, a mí me importa un pepino, su relación con Pichón. Les doy mi bendición, que sean felices comiendo perdices y que no se hable más del tema. Eso. ¿Qué sabes de esa tal, Janine? Y el buenos días. Buenos días. ¿Qué sabes de la tal Janine? Sé que es la novia de mi padre, que se quieren mucho y que no sé por qué tengo que darte esas explicaciones a ti, Malena. Porque no lo creo. Porque no me compro nada de esa historia. Yo la he visto por videollamada. Ajá. Bueno, yo no la he visto. Llamo a mi casa a manifestarse, a marcar territorio, a decir hola, acá estoy, acá existo. Y es justamente eso lo que me hace dudar de su existencia. Bueno, yo no voy a dudar de la palabra de mi padre. Si mi padre dice que Janine es su novia, entonces yo le creo. Ay, qué poco conoces a tu padre. No te atrevas a llamar mentiroso a mi padre en la puerta de mi casa. No lo he dicho mentiroso. Fantasioso. Estás insinuando lo mismo. Me parece injusto que engañé a toda la comunidad de San José haciéndole creer una historia que no es verdad. Así que me voy a encargar de desenmascararlo. ¿Pillón tiene o no tiene una novia boliviana? Permiso. Esta señora no tiene nada que hacer con su vida. Esta señora no tiene nada que hacer con su vida.